...regional, un inicio de semana, ¿no? Semana ya de Nochebuena, una semana que iniciamos comentándoles algo que en realidad ya es de vergüenza, ¿no? Porque si, bueno, pues los entidades locales, los municipios no cuentan con presupuesto suficiente, siempre pueden coordinarlo con sus autoridades regionales. Pero de momento, ocho municipalidades del país fueron denunciadas por brindar un servicio inadecuado de limpieza pública. Esto es, no recogen la basura. Las autoridades salientes de cinco regiones afrontan procesos penales en el Ministerio Público y administrativos en la Contraloría General de la República por este tema. Esta es la nota. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA, denunció a ocho municipalidades por brindar a sus ciudadanos un inadecuado servicio de limpieza pública. Las autoridades municipales salientes de las provincias de Leóncio Prado, en Huánuco, Chincha, en Ica, Trujillo, La Libertad, Huancayo, Junín, Mainas, Loreto y de los distritos de San Miguel, Comas y San Martín de Porres, en Lima, afrontan procesos penales en el Ministerio Público y administrativos en la Contraloría General de la República. En estas ciudades, la basura recolectada termina en espacios inadecuados, que no presentan condiciones de seguridad y son de alto riesgo por estar cerca de poblaciones. E incluso, hay niños trabajando como recicladores. En el país se han identificado 20 votadores de alto riesgo, donde se arrojan todos los días 3.200 toneladas de basura. De esta lista, los más críticos se ubican en La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Cusco y Tacna. ¿Qué mal, no? O sea, no tienen un servicio adecuado de recojo de basura y, además, van y la botan por ahí a los botaderos hasta que se llenen y, bueno, luego van a otro sitio. O sea, no tienen plantas de residuos sólidos y hubiese sido, pues, ideal. Se debata también esto en las elecciones municipales y regionales. Pero, bueno, pues, por prioridades, por temas que obviamente son prioridades, estos temas se van dejando de lado, pero afectan nuestra salud. Como siempre recordarles, el número de la línea verde del Minan, que usted puede llamar gratis, desde cualquier punto o región del país, al 0800-0660, 0800-0660. Y denunciar este tipo de actividad, advertir este tipo de actividad que atentan contra su derecho constitucional de vivir, pues, en un sitio sano y adecuado al desarrollo de nuestras vidas. Sino también denunciarlo a la Defensoría del Pueblo. Porque el tema es que estos botaderos, además, a veces alcanzan a poblados cercanos y, bueno, pues, ahí empiezan los problemas. Terrible la situación de estas regiones en el país que no recogen la basura, ¿no? Guacala. Bueno, vamos.